¡Hey! ¿Qué pasa, riñitas? Bueno, yo soy CruzCuteroid y estamos en un nuevo video de Minecraft Edition 0.11.0 Estamos en esta ocasión en unos... en un servidor de Minecraft Online, bueno, Minecraft P Online Y vamos a jugar unas pequeñas partidas de los juegos del hambre y bueno, espero que les guste, ¿no? Antes de empezar y antes que nada, quiero pedir disculpas porque no estamos subiendo videos constantemente Y más que nada, como ya lo dije en el video anterior, es porque no he tenido mucho tiempo, más que nada, y he estado muy atareado Pero bueno, he tenido ahorita un pequeño tiempo libre y dije, voy a grabar algo porque es lo que me gusta hacer Así que bueno, vamos a jugar unas pequeñas partidas de los juegos del hambre y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Así que bueno, sí, 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 vamos a jugar, mira un Trollman, vamos a jugar, ¿ok? Vamos, vamos, vamos Y bueno, ya estamos en otra partida, acaba de empezar y vamos a ver qué sale, qué sale, ¿no? Así que qué sale de esta partida y vamos al centro a recoger cositas Aunque yo ya tengo cositas, o sea, bueno, tengo el kit VIP, así que ya tengo... bueno, VIP, no hay que ser un taco Ya tengo el kit VIP, así que ya tengo, este, bueno, armadura de malla y... Y un hacha de diamante, vamos a matar a ese Spider-Man deforme, porque la verdad, desde que lo vi, pues no sé Se me entró coraje, ¿no? O sea, no puede vivir alguien así, alguien tan deforme Bueno, no es que mi skin también está muy bonita, pero pues bueno, no soy tan deforme como ese Spider-Man Vamos a matarlo porque no, no, no merece la muerte ¿Qué? Dark King 233 ya tuvo la primer matanza Puta madre, rayos, yo quería matar primero al Spider-Man deforme Pero bueno, ¿por qué no haces tantas vueltas, Spider-Man deforme? Déjate matar, maldito, ¿a dónde vas? Vamos, que no haces tantas vueltas, déjate matar Por favor, maldito, deforme Va al centro, ok Tiene un poquito de lag Espérate, 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 no, 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 mates, no Espérate, hijo de tu puta madre, ahora sí ¿En serio? Está bien, no, no hay problema Vamos a jugar otra partida y ya Y bueno, ya estamos en otra partida, estamos en otro mapa, estamos en este mapa que no me acuerdo la verdad cómo se llama Pero bueno, es el que está comiendo un hoyo, rodeado de árboles Y tiene agua alrededor, sí, ese, ese mismo Y vamos a intentar jugar mejor en esta partida porque en la anterior pues simplemente le hice focus al Spider-Man deforme Y por eso, creo que perdí, ¿no? Creo que fue por eso más que nada, ¿no? Pero bueno, ahorita ya no le voy a hacer focus a nadie, voy a intentar jugar normal y bonito y fresquecito, ¿ok? O sea, normal, normal, o sea, natural Natural, vamos a intentar jugar natural Y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si ya no voy a tener que ir por alguien en específico, sino jugar como yo Como yo juego Chingón, sí, estoy súper malo esto, pero bueno Sí, soy bueno, soy bueno Bueno, no soy malo en el PvP, pero pues ahí la regué realmente porque no fui por el Bueno, fui simplemente por el Spider-Man deforme Vamos a intentar hacer parkour por aquí para llegar un poquito más rápido Muy bien Y como digo, le hice focus al Spider-Man y por eso, pues Por eso, por eso me mataron Vamos a agarrar esto, lol, lol, hierro Muy bien, muy bien, cierra, cierra, cierra Vamos a ver qué hay aquí Aquí, 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 aquí Eso abre Muy bien, pantalones En serio, casi voy full iron apenas de empezar la partida No hay ningún glitch No, no es lag, no Es que luego cuando hay lag Pues cuando rompes un bloque La armadura te desaparece del inventario Y pues, es molesto Es molesto Te corta la inspiración realmente Y bueno, vamos a A ponernos la armadura Porque tengo doble pantalón Se me duplicaron los ítems Voy a quitar el pantalón Voy a romper este bloque A ver si se hizo un glitch Simplemente Me lo pongo otra vez Y se duplicó toda la armadura Quiero saber por qué Pero bueno, ahí lo tengo, ¿no? No importa, no importa Vamos a matar a este wey Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí, sí Muy bien Eso, ha sido matado Bueno, ha sido matado por Kurka Claro Claro Come de sanadoria ¿Qué? Dergue está ganando Está ganando Nadie puede ganar Yo tengo que ganar Sí, sí, sí Vamos por Derek Vamos por Derek Maldito Mira, justo aquí Justo aquí lo tengo Maldito Bueno, me he estado viendo Que Vivo ya estuvo subiendo My Perfect Edition Lo cual me emocionó muchísimo Y estaría chido Que me lo llegara a encontrar aquí En los Juegos del Hambre La verdad es que estaría súper genial Pero bueno, vamos a seguir, ¿ok? Ahora sí Kurko Droid está Hashtag ganando Hashtag ganando Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Me encanta, me encanta Me encanta ganar Me encanta ganar Porque yo digo A todos les encanta ganar No, aquí no le gustaría ganar Pero bueno En este caso voy ganando Y digo Maldito la Bueno, vamos a poner La armadura de hierro Y como digo Ya casi voy full iron Y apenas de empezar la partida En serio Es genial, ¿ok? No hay ningún glitch No, sigo con mi armadura Vamos por ese güey Muy bien, muere Oh, le queda un toque Parecido piñata Explotó como piñata Qué cool, qué cool, qué cool Muy bien Muy bien, muy bien Sí, vamos a dejar Morraya en sus cofres Porque la verdad Tengo muchas cosas innecesarias Así que vamos a dejar Cositas por aquí Bueno, y matar primero A este Batman O si es Batman No sé Bueno, muere El combate final Empieza en 6 minutos Muy bien Y Kurko Droid Lo está haciendo muy bien Yo lo sé Yo lo sé Sí, soy un chingón Sí, lo sé Gracias Vamos a dejar cositas feas Como malla Malla y cuero Que realmente no los utilizo También el oro Y cositas de madera Porque realmente Pues me estorban A mí me estorban Un poquito La verdad ¿No? Pues bueno Vamos a agarrar las cositas de malla No sé por qué las dejé Creo que con las de malla También se pueden equipar muy bien Me pueden ganar Así que entre Entre las cositas buenas Que las tenga yo Aunque yo ya no las necesite No se me entiendan ¿Ok? Entre, bueno Con tal de yo tener Las cosas buenas O sea Que los demás no la tengan Con que los demás no la tengan Ni yo Aunque ya tenga varias cosas No me sé explicar La verdad No me sé explicar El chito es que yo voy a tener Todas las cosas Y no le voy a dar a nadie No le voy a dejar cositas a nadie Porque con eso mismo Me voy a matar a mí Exactamente eso Y bueno Vamos a intentar agarrar Este hierro que está aquí Pero creo que no se puede Bueno ya vámonos aquí Somos un poco de papas Y creo que ya arreglaron El bug de los juegos del hambre Que es Bueno Que pasaba cuando ¿Qué? Braulio está acabando ¿En serio? Pero yo soy un chingón acá Ah, ya arreglaron El bug del hambre En los juegos del hambre Porque antes Tenías todo el hambre Pero no te regenerabas la vida Es algo muy extraño Pero bueno Vamos a ir por Braulio Porque ese maldito Ay mira justo Justo está ahí abajo En serio Que buena suerte estoy teniendo Y bueno Este Luego Antes En los juegos del hambre No sé si era un bug O era Bueno Era bug Sí Pues no te podías regenerar el hambre El hambre O sea Si te regenerabas el hambre No te podías regenerar la vida No te sirvió la vida Era algo extraño Pero mira Y ya no paja Y ya no paja Vamos por Braulio Espero que no esté mejor equipado que yo Porque donde esté mejor equipado Va a ser un super fail Y va a ser algo Algo torrado Algo torrado Mira Ok dos Braulio justo Muy bien Muere maldito Muere maldito Muere maldito Muere No Espérate Mortex Ay hijo de puta madre Bueno Murió Braulio Y murió Mortex Y sí Ya en la partida Muy bien Así que nada Yo estoy con el droid Espero que les haya gustado el video Hasta la próxima arañitas Cuídense mucho Sí 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 Denle like Suscríbanse Adiós 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 Adiós